Ahora, el siguiente compareciente es el abogado César Octavio Irigoyen Urda-Pilleta. ¿Está bien pronunciado? Muy bien, muchas gracias. Gracias. Bienvenido. Les recordamos que tiene hasta cinco minutos para hacer una exposición libre de lo que usted considere pertinente, por cuáles fueron los motivos que llevó al Presidente de la República a distinguirlo con esta designación y que está sujeto a la ratificación por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. A su lado derecho tiene el reloj para que esté al pendiente. Muchas gracias por su presencia. Adelante. Muchas gracias. En primer lugar, aprecio esta oportunidad de comparecer ante esta soberanía para ser evaluado y, si así lo tiene a bien, ratificar el nombramiento de magistrado de sala regional del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que el ciudadano Presidente de la República, en uso de su facultad discrecional, me ha conferido. Debo iniciar mencionando que mi formación personal y profesional se la debo a dos instituciones públicas del Estado mexicano. En primer lugar, cito a la Universidad Nacional Autónoma de México, donde estudié la licenciatura y la maestría en Derecho, obteniendo los grados correspondientes. En segundo lugar, menciono a la institución donde he elaborado por más de la mitad de mi vida, por más de 31 años, he prestado mis servicios en el ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa, a quien le agradezco profundamente el haberme mostrado cuál es el camino de mi vocación profesional, que es la función jurisdiccional. En otras palabras, tengo el honor de dedicarme a una actividad que me permite servir a mi país, lo que me satisface plenamente, porque dentro de las diversas formas de ejercer la abogacía, la de impartir justicia, se nos presenta como una de las más importantes para la sociedad. La importancia de una sentencia es evidente, en ella puede ir el honor de una persona, el patrimonio, la libertad de una persona. Comencé en el entonces Tribunal Fiscal de la Federación, como secretario de Acuerdos, en esta institución que está por cumplir 88 años, pero está más viva que nunca, porque he sido testigo privilegiado de las transformaciones que ha vivido este tribunal y puedo afirmar de manera categórica que sigue con este ánimo de modificar su estructura, su competencia, el procedimiento. No solo ha cambiado el nombre, ha cambiado, insisto, su competencia, ha sido ampliando su estructura y es una institución que no se cierra a una sola visión de la realidad. Es claro que la estructura y funcionamiento de una institución corresponde a las necesidades del momento específico, pero toda institución tiene que irse adaptando a las necesidades cambiantes de la sociedad y eso tras revisión responsable de las adecuaciones normativas que ha sido lo que ha hecho el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Podría ser un listado de todas estas reformas que el tribunal ha vivido. He sido testigo por tres décadas de estas modificaciones, pero voy a limitar solamente a mencionar dos. Una en la que tuve participación directa y otra en la que en este momento nos encontramos en ese debate, un debate intelectual intenso en el tribunal. Tuve el honor, el privilegio de participar directamente en el diseño, construcción y puesta en operación del juicio en línea en su versión 1, e incluso tuve el privilegio de fundar la sala especializada en juicios en línea y en su momento dictar la primera sentencia definitiva en línea en nuestro país. De esta experiencia, que me marcó de manera especial, puedo afirmar de manera categórica que en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa existen servidoras y servidores públicos que son capaces de romper paradigmas para mejor servir a la sociedad. Por otra parte, el tema que en este momento nos tiene en un debate intenso es la aplicación de medios alternativos de solución de controversias en materia administrativa. Tengo muy presente la vehemencia de la discusión entre los que pugnan por esta adopción y sus detractores, pero estoy seguro que en esta discusión se obtendrán beneficios importantes para la sociedad, estoy seguro de eso. Una persona juzgadora no solamente debe atender a la tradición que recoge las experiencias de quienes le han precedido, sino que también es y debe ser factor de cambio, porque debe ser sensible a la evolución de la sociedad y servirla y no desligarse de ella. Una persona juzgadora debe tener un profundo sentido humano. Trata con hombres y con mujeres que enfrentan un conflicto que desean ser resuelto de manera completa y apegada a derecho y dentro del menor tiempo posible, porque no hay nada más parecido a la injusticia que la justicia tardía, como decía Seneca. Así como la actividad del médico tiene como fin la vida humana, la de las personas juzgadoras tiene como fin la realización de esos valores. Sin orden, sin seguridad, sin paz y respeto a la libertad, ninguna sociedad podría sobrevivir. Yo me comprometo a cumplir con estos valores. Esta es la nobleza y majestad de la función jurisdiccional y para ser digno de ella, tenemos que cumplir completamente con este compromiso que tenemos con nosotros mismos, con nuestra conciencia, con nuestra familia y con México. Muchas gracias y quedo a su entera disposición. Muchas gracias, abogado César Octavio Irigoyen Urda Pilleta. Consultaré a las legisladoras y legisladores si tienen algún cuestionamiento al compareciente. Adelante, senador Narro, no hay nadie más. Si no hay nadie más, yo también me anoto para preguntarle, abogado. Con la experiencia que usted comenta tener, 31 años en el tribunal, entendiendo que una parte muy importante de la sociedad todavía percibe una atención deficitaria de las instituciones y también todavía hay problemas fuertes en el tema de la corrupción, o sea, todavía hay temas de corrupción, o contribuyentes que no pagan, que también es una forma de abonar a la corrupción. ¿Qué cambios piensa usted que había que hacer, entendiendo que un objetivo principal de este próximo gobierno es el combate a la corrupción y tener un gobierno mucho más eficiente y que dé respuesta y atención, un gobierno de resultados? Entonces, ¿qué piensa que habría que hacer? Usted dice que, aunque no viene totalmente definido en el procedimiento administrativo, es mucho más importante acortar los tiempos de darle respuesta a la gente para que una justicia tardía, pues, deja de ser justicia. Gracias. Muy bien. Gracias, senador Narro. Abogado Irigoyen, usted es magistrado actualmente. Usted sabe que, de acuerdo al artículo 43 de la Ley Orgánica del Tribunal, usted tenía derecho a una reelección. Entiendo que usted promovió un amparo por no haber sido designado. Leí el artículo 43 y no hay ninguna obligación del Presidente de la República de designarlo nuevamente. Usted por eso promovió el amparo. Sin embargo, el Presidente ahora sí consideró la posibilidad de que usted sea ratificado por la Comisión Permanente el Congreso de la Unión. Mi pregunta sería, ¿qué va a suceder si usted el amparo que promovió lo gana o si va a desistirse de él y se va a acoger a esta posibilidad de que ahora la Comisión Permanente lo ratifique a esa propuesta que hizo el Presidente de la República? Porque tiene que aclararlo en virtud de que si no sucede, habría fraude a la ley. Así es. Entonces, sí es conveniente que usted nos precise por qué está aquí y previamente por qué promovió un amparo en algo que no tenía obligación el Ejecutivo. No es usted el único caso. Hay muchos magistradas y magistrados que promovieron ese amparo de algo que no era obligatorio del Presidente de la República de ratificarlos, designarlos nuevamente. Entonces, mi pregunta tiene que ver con eso. ¿Cuál es su interpretación? ¿A qué se va a acoger? ¿Al amparo promovido? ¿A la designación que acaba de hacer el Presidente de la República y que posiblemente sea ratificado por esta Comisión Permanente? Entonces, sí sería bueno que escucháramos lo que usted considere al respecto. Muchísimas gracias. Tiene hasta cinco minutos para responder a la pregunta del Senador Narro y al cuestionamiento que yo le hice adelante. Le agradezco mucho. Bien, en cuanto a estos cambios necesarios para una actividad más conveniente y dar resultados a la sociedad, me quiero limitar específicamente a la función jurisdiccional. Entendí su pregunta. Sí es muy importante vigilar el ejercicio de la función por parte del juzgador. Yo creo que es interesante crear mecanismos de revisión de su actividad. Sobre todo, me atrevería a pensar, modificar los indicadores que se le revisan. Por ejemplo, cambiar los indicadores, no quedarse solamente con aspectos meramente cuantitativos. No es cuántas sentencias dicta, sino cómo dicta las sentencias. Y unos aspectos más bien cualitativos. Por ejemplo, me atrevería a pensar a un juzgador cuyas sentencias son combatidas en otra instancia, está en su derecho el justiciable en impugnar una sentencia. ¿Por qué motivo le revocan a un juzgador una sentencia? Porque varió la litis, no estudió debidamente las pruebas, le faltaron argumentos. Ese es un defecto estructural del fallo, que yo creo que sí es cuestionable. Si a ese juzgador, por alguna cuestión de interpretación legal, le hacen, le modifican la sentencia, bueno, si eso ya depende más bien de interpretación legal, tal vez esa sentencia modificada no sea por cuestión imputable al juzgador. Pues yo me atrevería a pensar de que sí es importante modificar los indicadores en la revisión de estos juzgadores en su función. Algo muy importante que también me ha tocado vivir es el hecho de cómo se siente el justiciable frente a ese juzgador. Un tema que creo que debe ser atendido es la claridad de las sentencias. ¿Por qué a veces el juzgador dicta una sentencia? Es un lenguaje a veces incomprensible, si me permite la expresión. A veces a los abogados se nos cuestiona porque hablamos en un idioma muy raro, demasiado técnicos. Y hay sentencias que están tan complicadas y con un lenguaje tan extraño, tan rebuscado, que yo creo que el juzgador debe ser todo lo contrario. Alguien que le explique a las partes en una controversia por qué ganó o por qué perdió. Pero con una sencillez, una claridad del lenguaje, que creo que eso ayudaría mucho a facilitar la función jurisdiccional y además al propio justiciable saber qué tanto ese juez está cumpliendo con su función. Porque si en lugar de facilitarme la vida, resolviéndome el problema, me lo complica con tecnicismos y cosas extrañas, pues eso evidentemente sería una cuestión que me atrevería a sugerir, vigilar la forma en que los juzgadores nos pronunciamos. Para contestar la pregunta, inicié mi exposición como ustedes lo escucharon, señalando que es una facultad discrecional del ciudadano presidente de la República la designación. La única intención del amparo era conocer si había idoneidad por parte del ciudadano presidente en mi situación y en este caso me favoreció con este pronunciamiento haciendo la propuesta y evidentemente yo estoy totalmente sometido a la decisión que tome la Comisión Permanente. El desistimiento de este juicio de amparo está ya incluso firmado, nada más es cuestión de presentarlo en el momento correspondiente y tomaré, ahora sí que la decisión que la Comisión Permanente asuma, yo la tomaré de manera puntual. Tenemos aquí en un video y que tiene que valorarse en el contexto que tenemos de la reforma judicial porque refleja una evidente coalición, una alianza entre Alejandro Moreno y la ministra Norma Piña y el propio Poder Judicial en su conjunto. Adelante por favor. El PRI jamás apoyará ninguna reforma al Poder Judicial que pretenda menoscabar su independencia y debilitarlo frente a los poderes constituidos. Mejorar el acceso a la justicia debe ser el objetivo principal de esa reforma y no, y no una burda venganza para saciar los ánimos impositivos del gobierno. Las y los mexicanos merecemos justicia pronta y experita y ese es el derecho de todos. Garantizarlo será el fruto de una reforma integral en la que los poderes de la Unión y los tres órdenes de gobierno asuman una responsabilidad que es de todos. Ministros, magistrados y jueces están para impartir justicia y salvo a guardar el texto constitucional. Nunca, y que se escuche bien, nunca, para representar los grupos en el poder. El Poder Judicial es un poder autónomo y no es empleado del poder. Por ello, nuestro respaldo absoluto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al Instituto Nacional Electoral y a los más de mil quinientos jueces y juezas de todo nuestro país. Va a ser interesante la reacción desde el Poder Judicial Federal si van a respaldar a Alejandro Moreno en la pretensión de reelegirse al frente del PRI y decir también que desde Morena, pues nosotros apoyamos esta determinación del Consejo Político Nacional del PRI. La saludamos con alegría y pleno respaldo hasta que logre el cometido, igual que Jesús Zambrano, de desaparecer al PRD, pues nuestra solidaridad y apoyo entusiasta a Alejandro Moreno hasta que logre desaparecer también al Partido Revolucionario Institucional. ...medios legales y constitucionales. Y la cita es a las 11 de la mañana. Será en la sede del Poder Judicial del Estado de Chiapas, ahí en Tuxtla Gutiérrez. Se prevé la participación de especialistas en derecho y procedimientos constitucionales, así como juezas jueces en materia laboral y administrativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!